Reconoce el subdirector de tránsito en el municipio, Domingo Vivas Osorio, que los conductores de motocicletas no están respetando el reglamento de tránsito que prohíbe llevar a más de dos personas en una moto, no importándoles exponer a una familia completa, señaló el funcionario policiaco. Dijo que intensificarán más vigilancia en los horarios de entrada y salida de clase porque han detectado que es cuando se da más esta problemática. Ustedes nos han apoyado como medios de comunicación, la prensa ha salido, hemos dicho que por favor protejan sobre todo a su familia, sobre todo a los niños que son el futuro de México, pero pues la gente no entiende, nosotros estamos elaborando las boletas, los infraccionamos, el artículo le ponemos, vienen, pagan y vuelven a hacer lo mismo. Nosotros cumplimos con el reglamento, les invitamos de la manera más atenta, si van a entrar a las 7 de la mañana a la escuela, que se levanten un poquito antes, que lleven a uno, después regresen por el otro. Hay que ver cómo hacerlo, pero no arriesgar lo más bonito y lo más preciado que tenemos que es la familia. Señor, por eso suceden luego accidentes donde desgraciadamente a veces hasta las vidas humanas se pierden. Acuérdate que no necesita que lo golpeen a una moto que lleva a 4 o 3 personas, no es necesario que lo golpeen, hasta una piedrita en el pavimento nos puede ganar. En la moto caemos y lastimamos a uno de nuestros hijos, repito que es lo más importante que tenemos en la vida. Entonces yo los convivo, les digo por favor y de la manera más atenta que nos apoyen ellos, ellos nos pueden apoyar. ¿Será que la multa es muy barata y esto no les importa a los conductores? Bueno, yo en la multa sí no puedo especificar porque nosotros elaboramos la boleta y eso lo pagan allá arriba, nosotros no sabemos exactamente cuánto es el monto de la multa.